Hola que tal los amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a Goku Super Saiyan Blue vs Aitama No te olvides que no te olvides de entrar al Facebook y al Instagram de barras citadas para que te enteres de todo lo nuevo que hay en el canal Y no te olvides que en la parte de aquí abajo está el link para que te unas al nuevo grupo y envíes todos tus dibujos así quizás se atreven en el video de cada semana El día de hoy vamos a traer este tremendo dibujo combinando dos cuadrículas así que prepara tus colores y tus marcadores y comencemos con el video Ahora les explicaré como hago la cuadrícula, tengo mi hoja tamaño A4 y la corto en tamaño A5, luego de esto doblo la mitad Aquí ya tenemos dos partes en la hoja, ahora hacemos la otra mitad para tener 4, tenemos 3 y ahora 4 Ya tenemos doblada la hoja en vertical, ahora lo hacemos en horizontal Ya tenemos en 2 y lo mismo vamos a hacer para tenerlo en 4 De esta forma hago la cuadrícula, solo que con la regla y sin arañar la hoja Ya ves, aquí está lista nuestra cuadrícula en cartulina tamaño A5, si es una cartulina simple y cualquiera Y empezamos a dibujar al pelón de Saitama Que me gustó mucho ver este anime que lo vi en Netflix Ya traducido obviamente, aún sigo viendo los capítulos de la primera temporada Pero ahora que ya lo tenemos aquí vamos a empezar a dibujarlo Primero hago este boceto de la cabeza para guiarme muy bien donde estarían los ojos y la oreja Seguido de eso hago el cuello y las bolitas de la capa Vamos a ir formando el brazo por aquí con sus músculos marcados de su arduo entrenamiento Hacemos el tórax en diagonal porque está volando con una rodilla encogida y con la otra estirada Hacemos los bocetos para ir marcando luego los músculos de Saitama A ver, alejamos un poco la cámara para empezar a dibujar la mano En la mano hacemos una especie de trapecio Si, de esta forma para que te guíes en hacer los dedos y que encajen perfectamente en el puño Ya sabes que es un buen truco para hacer el puño Ahora aquí en esa otra mano de la mano izquierda Justo en nuestra raya va a ir el dedo medio y seguidamente los otros dedos Recuerda, justo en la raya para armar el puño Y aquí ya tenemos listos los dos brazos y el cuerpo Vamos a hacer los trazos para la capa que es muy fácil Ahora aquí empezamos a dibujar a Goku Dibujamos el rostro que está mirando hacia arriba El cuello y nos guiamos para hacer el brazo de Goku Aquí hacemos el músculo del brazo Perdón, del hombro Y seguidamente hacemos el cabello de Goku Que es muy fácil de dibujar Ya todos lo saben, cabellos puntegudos en líneas diagonales y verticales Aquí hacemos el pecho muy pequeño Y dejamos un espacio porque vamos a hacerlo tirando el Kamehameha Ahora sí, hacemos las puñeras por ese lado Y recuerda no pasarte más de ese cuadro que hemos hecho Porque si no, no va a cuadrar bien Tu brazo va a quedar muy abajo Y tiene que darle a la forma que estés tirando el Kamehameha Ahora aquí hago el mismo tip Como se podría llamar Para la mano de Goku lanzando el Kamehameha Lo dejo en la mano dibujado como un trapecio Para ahí más o menos encajar los dedos Que es muy difícil en diferentes posiciones Como se darán cuenta me ha quedado un poco chico Y lo normal es que llega hasta la mitad del cuadro Sí, la mitad del cuadro más o menos tiene que encajar el dedo medio y el dedo índice Los otros dedos sí irán un poco más pequeños Aquí estoy haciendo un boceto para luego remarcar y que nos quede mucho mejor el dibujo Ya saben ustedes que es un poco difícil dibujar las manos o los dedos como quieran llamarlo También los pies, pero en la mayoría de mis dibujos no hay pies porque todos usan zapatos Y ya vamos encajando mejor los dedos Bueno, aquí borro un poco porque yo pensaba hacerlo en Super Saiyajin 2 Pero lo quise transformar en Super Saiyajin Blue Así que ya saben que el Super Saiyajin Blue es como el Super Saiyajin 1 Pero con el cabello Blue Sí, con los 5 mechones adelante y con el cabello no tan puntiagudo Sacamos mejor los detalles para luego comenzar con el delineado En esta zona vamos a hacer un pequeño triángulo para el ojo de Goku que está mirando hacia arriba Y para Saitama sí es un poco más complicado Hay una parte que no logré grabar, pero... Ustedes pondrán pausa el video para que más o menos se guíen Como remarqué anteriormente, remarqué dos líneas para guiarme donde irían los ojos y la oreja de Saitama Allí mismo vamos a dibujarlos Solo que voy a encajar un poco mejor el rostro para que nos alcance la sonrisa gritando Me gusta esta especie de anime porque es muy parecido al cómic No sé por qué, pero... o manga como quieran llamarlo, pero... ¿Ves? Ahí está la expresión Deben de guiarse, el rostro debe estar en medio de ese cuadro Si se dan cuenta, en medio del botón del rostro y la cara un poquito girada hacia abajo Los ojos sí son muy marcados de Saitama Y les decía que me gusta este tipo de dibujo porque el delineado lo hace muy parecido al manga o al cómic como ustedes quieran llamarlo En este caso es manga, ¿no? Pero a mí se me hace más familiar llamarlo cómic Delineamos con nuestro estilógrafo Sakura 0.1 Ustedes dirán, ¿por qué no delineo con el cómic? Pues con el cómic... se me rompió la punta Ahora comenzamos a hacer el aura de Goku Super Saiyajin Dios Blue Pero en este caso lo hice con el Kaioken Así que para vencer al Saitama utilizamos el Kaioken Ey, sí, ¿vieron ese tajador? Sí, es mi tajador eléctrico Para sacar la punta muy fina Porque necesitamos hacer eso para definir un poco mejor el aura de este Saiyajin De esta forma vas combinando tres tonos de colores Si tú no los tienes, pues yo creo que en una caja escolar de 24 En este caso yo tengo de 48, lo puedes conseguir En este caso estoy utilizando un celeste y un celeste bebé O un celeste agua, como ustedes quieran llamarlo Sí, solo dos tonos Y para el delineado del aura es un celeste más oscuro, tipo azul ya casi Para el caso del Kaioken, por ejemplo, estoy utilizando dos colores Un rojizo y un color medio morado que siempre utilizo para la boca, por ejemplo Solo hacemos trazos largos hacia arriba, recuerden Y vamos difuminando poco a poco Recuerden que hay que tener mucha paciencia para pintar Ahora aquí estoy pintando el cabello con dos marcadores Copy Que tiene el tono base muy parecido al Super Saiyajin Blue en sí Luego todo el resto sí lo hago con colores Por ejemplo, el tono de la ropa Ya que está convertido en Super Saiyajin Blue Tiene unos tonos más oscuros que lo habitual El tono rojizo lo hace poner de este color su ropa El tono de la ropa estoy utilizando el mismo que utilicé para el aura del Kaioken Que es un tono medio rojizo medio morado Y lo combino con un poco de marrón y negro Como les digo debe tener mucha paciencia para pintar Si se dan cuenta voy boceteando de a poco ¿Por qué? Porque no queremos remarcar las zonas donde queremos darle luz Y así va mejorando nuestro dibujo Si se dan cuenta al borde de la pierna en Goku no le aplico mucho color Para que dé la sensación que esté iluminando esa parte Kamehameha Al igual que el cinturón Si se dan cuenta no es azul Es morado con un tono de color morado más claro Solo tengo dos colores pero da la sensación que hay tres Pero es por el mismo pintado que voy coloreando Para el tono de la piel utilicé estos Copic Que saldrán en la pantalla los números Para que ustedes los puedan conseguir Les recomiendo comprar este Copic en tonos piel Porque en serio le ahorra mucho el trabajo a la hora de pintar Y para las sombras solo utilicé un color marrón común y corriente Pero suavizando un poco las sombras Para el tono del Kamehameha de la misma forma Que los colores de Laura en color celeste Y en color celeste bebé o verde agua como quieran llamarlo Para Saitama estoy coloreando ahora en sombras marrones y negras Y un amarillo o ámbar color anaranjado Vamos sombriendo todo de a poco Y recuerda para combinar todos los colores Siempre utiliza tu tono base de color Si has hecho la sombra en marrón Pues combínalo todo con amarillo Para que sea mucho mejor tu degradado Hago estos efectos en zonas negras y oscuras Porque así se le aplica en este anime de Saitama Así tipo manga o cómic como le vengo diciendo Ahora coloreamos un poco lo que es la correa Y los guantes en color rojo y negro Como te digo Si quieres hacer esta especie de degradado Debes colorearte a pocos Si te vas dando cuenta Aplico las zonas oscuras en la capa Y voy desvaneciendo con un poco de plomo o gris Y de esta forma va quedando mucho mejor nuestro degradado Recuerda aplicar siempre más de 3 colores Si quieres hacer un buen degradado Así como en el rostro aplico un tono rosado y marrón Y el tercer color es el blanco que dejo Siempre recuerda combinar más de 3 colores Para que tu dibujo salga mucho mejor coloreado Así como en esta montaña de fondo que estoy haciendo Y he utilizado más de 3 colores o 4 Es el tono rosado, marrón, naranja, amarillo y negro Para el tono del cielo estoy combinando un poco de amarillo y naranja Y vamos difuminando así de nubes pequeñas Este color azul que acabas de ver Es el color con el que hice el Ki, el aura de Goku Si, si tu no lo consigues Porque ese color me viene en la caja de 48 colores Pues lo puedes hacer con un color celeste normal No te preocupes, solo que te va a salir un tono más bajo Pero es el cielo, ¿no? Es normal, vas combinando un poco de celeste con azul Si no tienes este color Que es un poco más oscuro de lo normal Y ese color madera que acabas de ver Es el color carandash que te sirve para combinar cualquier tipo de color En serio, puedo trabajar normal con la caja de 48 colores de artesco Y con un color profesional para difuminar Así que no te olvides de suscribirte al canal de Gorras Pintadas Si quieres más dibujos así Comenta aquí abajo que otro personaje combinado así en pelea quieres ver Así que no te olvides de seguirme en mi Twitter Donde subo videos y fotos todos los días Y si quieres saludos Pues comparte este video en público Y recuerda que los días miércoles Subo un dibujo borroso al Facebook de Gorras Pintadas Para que tú lo adivines y yo saludarte al final del video Sígueme en Instagram Porque en cada episodio encontrarás nuevos videos No te olvides de suscribirte si eres nuevo Y dale like y comparte con todos tus amigos este nuevo video Comenta aquí debajo que otra lucha te gustaría ver así Entre dos animes Bueno, este video ya se terminó Así que nos queda una semana más para dibujar O crear figuras de plastilina Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Bueno, ahora llegó el momento de los saludos Un saludo para las personas que adivinó el dibujo de la semana Que fue Q-Super Saiyan Blue con el Kaiokei Versus Saitama que fue César Delgado Y etiquetó a José Vaquera Y también para las personas que compartieron el video Que fue Juana Laida, Pierina y Arena Y Néstor Alca Muchas gracias a todas esas personas que comparten Y están al tanto del Facebook de Gorras Pintadas Y también para las personas que dibujan dibujos del canal Utilizando el hashtag que aparecerá aquí arriba El hashtag para que comentes todos estos dibujos del canal Y aquí les mostraré un pequeño video de todas las personas que han dibujado en este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!